ah Hola muy buenas señores que te lo encontré pero encontré estupendamente bien yo me encuentro maravillosamente bien y la que acaba de liar microsoft todo lo que es la familia de xbox con su project x cloud en qué consiste exactamente en resumidas cuentas que en cualquiera de vuestros teléfonos móviles pueda funcionar cualquier videojuego de la xbox resident evil 2 remake red dead redemption 2 cualquier halo forza horizon 4 en vuestro teléfono móvil vía streaming vía la nube vamos ahora a hablar sobre lo mejor y lo peor de la idea de acuerdo vamos allá bien lo mejor vamos a comenzar por lo mejor lo mejor es que no os va a hacer falta tener un teléfono móvil como la nave enterprise o como el halcón milenario no 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 hace falta un móvil muy caro ni muy potente ni nada de eso porque simplemente os va a servir de receptor de señal lo importante otra cosa totalmente distinta así que en ese sentido oye muy muy fácilmente todos todos podemos tener los videojuegos de microsoft aquí en cualquier teléfono móvil aquí y aquí ya poder jugar poder enchufarle vía bluetooth lo que el mando de la xbox o si queréis jugar así con la pantalla táctil o si queréis jugar directamente con lo que es una tablet de manera muy muy sencilla podéis jugar así a un forza horizon 4 a videojuego de enorme calidad a todo el catálogo de la xbox es simplemente una idea increíble magnífica y que no importe el precio de tu teléfono móvil pues también es importantísimo es realmente genial esto yo lo veo como el futuro ellos lo quieren poner en práctica en el año 2019 de acuerdo pero eso si el futuro es la capacidad de la nube no son todas las bondades pero cloud de todas las bondades del streaming todas las bondades y algo sumamente cómodo lo que ahora hoy en día no está permitiendo la nintendo switch con el catálogo de nintendo pues la equivalencia total sólo que en cualquier teléfono móvil la portabilidad absoluta la comodidad absoluta y videojuego muy muy pretentes así que realmente atractiva esta oferta eso es lo mejor el planteamiento la idea maravillosa luego queda siempre la incertidumbre la duda de cómo será con lo que es su apuesta a la práctica no y encima y encima algo bueno lo vamos a meter en lo mejor también es que dicen que van los videojuegos de manera fluida con una conexión de 10 megas todo depende de la calidad de vuestras conexiones a internet con una conexión de 10 megas ya puede jugar en condiciones a un forza horizon 4 en tu móvil vayas a donde vayas eso es genial realmente genial perfecto eso es lo mejor de la idea es el futuro y como alternativa como algo principal pero como alternativa es genial o sea lo que va a hacer microsoft es extraordinario y enhorabuena microsoft por haber tenido una idea así por estar tan adelantado lo que es tecnología lo que es todo no perfecto vamos ahora con lo peor vamos a ser realistas vamos ya con lo peor lo peor precisamente ya lo sabéis todos vosotros es que depende este sistema es clavo precisamente de lo que no de la potencia no de las capacidades de vuestro teléfono móvil no sobre todo depende de eso vuestra conexión la velocidad de vuestra conexión y ahí ya o nos tambaleamos ahí ya si te metes yo que sé si te metes en el metro en cierta parada de metro en ciertos lugares damos por hecho que va a fallar ese streaming que va a fallar ese online ahí tenemos que comprobar la calidad de ese streaming que en todo momento pues eso funcione bien que no haya input lag que no haya lag que no haya cortes durante la partida que se pueda jugar medianamente en condiciones si lo ponemos a la práctica y todo funciona a la perfección claro sería de 10 en cualquier teléfono móvil todo el mundo se pillaría por ser suscriptor de la familia xbox de la familia microsoft o sea si lo pone a la práctica y funciona entonces ya podemos dar el mercado para microsoft por entero por eso tenemos que verlo y ahora mismo lo peor es eso a mí me genera muchas dudas hoy en día ya lo he dicho también con con ciertos videojuegos en nintendo switch que que capcom quiere lanzarlo en la nube y hay ciertos países ciertos lugares que todavía no estamos preparados las infraestructuras no son lo suficientemente buenas y aquí a donde llega lo peor de lo peor de lo peor de todo este mapa este mapa que lo vamos a llamar el mapa de la vergüenza estos son los azules regiones que son pues como esas megan naves llena de bueno de lo que son los servidores de xbox ahí están los servidores de acuerdo son los puntos donde mejor va a funcionar el streaming en donde más posibilidades hay en donde sobre todo va a entrar este servicio de x cloud ya estáis dando cuenta de la tragedia de lo gravísimo Creo que no hay ningún país de habla hispana en latinoamérica parece que roza México pero me parece que incluso ese ese sitio azure es en texas así que ni siquiera entraría a méxico y ya para abajo el único sitio encima brasil en brasil vale y luego ya veis lo de europa en todos los sitios hay hay incluso uno en oslo doy por hecho en noruega y otro en estocolmo en suecia y no hay en la península ibérica no hay en españa que te queda flipando o sea es para flipar dice pero vamos a ver que hay dos en sudáfrica que que hay cuatro en australia hay en singapur hay en arabia saudí hay dos que dice como es posible que está pasando aquí hay algunas regiones en donde se encuentran esto y dice pero como es posible que estén aquí y que no haya en españa que que europa está llena y no hay en españa para esto de la x cloud para esto del streaming y lo que a mí me asusta viendo este mapa bueno además de que nos demos cuenta de la vergüenza que es lo que ha provocado la prensa de los videojuegos en los países latinos y españoles lo de que de verdad que estas son las consecuencias del monopolio de sony que luego tú no puedes disfrutar en tu región porque no tenemos la suficiente importancia si es que apenas hay comunidad x boxer en españa por eso no te lo colocan no es porque te tengan rabia ni manía ni sean racistas contra el español no 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 que no es eso es simplemente que no hay la suficiente gente que no hay el suficiente mercado no interesa y por eso yo le doy tanta importancia a que hay que haber más equilibrio tiene la balanza tiene que estar mucho más nivelada y está tan desnivelada y aquí lo vemos le dan más importancia microsoft a a suráfrica australia arabia saudí singapur y países por que a españa pero joder como es posible como es posible una idea tan tan sumamente atractiva tanto sumamente refrescante que prácticamente con cualquier teléfono móvil ya de mierda da igual porque lo único que tiene que hacer es de receptor de una señal como si fuese la señal del televisor de la televisión pues la señal de la xbox no 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 tiene por qué tu móvil ser tan potente como una xbox one no eso es lo de menos eso es lo que lo hace realmente atractivo depende totalmente de tu conexión claro ahí es donde está el problema y cómo va mi conexión pues me da a mí que mi conexión no va a ser lo suficientemente buena y es que ni siquiera sé si ese servicio se va a poner en pie en los países latinos y en españa porque es que los azures regiones eso es como de ponerte un bombón maravilloso ahí para que los huela para que dada y te lo quitan de la boca y dice ay dios mío como es posible no puede ser esto no puede ser es una idea muy atractiva en la que va a trabajar microsoft no dudo que en un futuro si tienen éxito lo pondrían también eso de la azure regiones o de los servidores aquí cerca también hombre para que nosotros también podamos disfrutarlo pero es significativo y es realmente deprimente también te da un poco cuenta de la importancia que tiene microsoft en ciertos países no y te quedas como un poco de ganado y dice joder macho que mal que están las cosas están bastante mal pero bueno esas son esas son un poco las circunstancias no a lo que nos tenemos que atener exactamente para disfrutar de eso es que imaginaos vosotros en vuestro teléfono móvil el red de redemption 2 pero viéndose perfectamente funcionando perfectamente joder yo quiero eso yo quiero eso y que no podamos disfrutarlo que sepamos que en otras regiones del mundo en prácticamente toda europa lo están disfrutando y por supuesto en eeuu y tal y que nosotros no podamos disfrutarlo o que malamente Otra cosa que se me está olvidando y luego ya lo peor también que me asusta ya independientemente de lo que es proyects cloud de también la idea que pretende hacer google la misma google también quiere plantearse tener un sistema streaming de videojuegos me está asustando mucho que de manera tan vertiginosa la velocidad de la luz nos estemos yendo hacia el streaming hacia los videojuegos en la nube ya no ya no es ni siquiera lo del yo que sé lo del formato digital tal no es que ya directamente no sé no sé depender tantísimo de tu conexión de internet me asusta y lo vuelvo a decir de manera tan sumamente rápida de un año a otro te están diciendo olvídate de toda la historia de los videojuegos de toda de toda tu trayectoria con los videojuegos de todo lo que ha vivido de todo lo tradicional olvídate de todo y de la noche a la mañana streaming sea poco a poco te va familiarizando que siempre se se ponga como alternativa que siempre tal pero ya estamos viendo que tantas compañías están hablando de streaming 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 no están empujando hacia ello pero lo vuelvo a decir si fuese una alternativa pero es que de un día a otro de una manera tan importante te están diciendo no lo que ya está que ya se ha terminado todo lo anterior streaming punto y aparte olvídate del pasado y casi del presente o sea ya streaming rompemos con todo lo anterior streaming 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 y te lo están repitiendo demasiadas veces demasiado rápido y eso a mí personalmente me asusta mucho no sé en qué va a terminar todo esto pero lo vuelvo a repetir me asusta porque si todo va a ser streaming 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 me asusta porque la infraestructura en latinoamérica y en españa no están bien no estamos preparados no hay la suficiente calidad de conexión a internet como para que podamos disfrutar de lo que supuestamente va a ser en un futuro inmediato los videojuegos que es el streaming me asusta o sea a mí me da pánico digo yo que que no estamos preparados que todavía el internet nos va mal tenemos muchísimos cortes que tenemos compañías de telefónica que que madre mía que nada más que nos dan problemas y vamos a tener que depender de esa gente que nada más que nos da problemas para disfrutar de los videojuegos es como asociarte con el mismísimo demonio con el mismísimo diablo para poder disfrutar y eso es una mierda eso una buena mierda en fin que lo paséis vosotros muy bien con los videojuegos a mí me entusiasma lo de project ex cloud como una alternativa pero es que todo está ocurriendo de manera tan rápida tan vertiginosa me encantaría poder jugar a todo el catálogo de equipos one aquí de manera eficiente y de manera cómoda pero estoy viendo que pronto me voy a convertir no ya en un ciudadano de segunda en los videojuegos me voy a convertir en un ciudadano de quinta categoría pero bueno ya veremos ya veremos en que se traduce todo a vosotros que os parece y ya sabéis mis camisetitas en coladitos punto com la de no soy pipero la de mi cara con mario y tal ya sabéis mis camisetitas de saselandia coladitos puntocom dejo el enlace en la descripción del vídeo y ya sabéis todas las noches en twitch a partir de las 11 de la noche estoy ahí en directo un enorme abrazo a todos que lo paséis muy bien con los videojuegos decidme en los comentarios qué opináis sobre este tema un abrazo hasta luego hasta luego